Cinco presuntos delincuentes asaltaron a una ciudadana y le sustrajeron aproximadamente 35 mil dólares. Sucedió en el mercado de transferencia de víveres en Montebello, al noroeste de Guayaquil. Los comerciantes del lugar piden mayor seguridad en ese sector. 35 mil dólares pertenecientes a aproximadamente 12 comerciantes del mercado de transferencia de víveres en Montebello fueron sustraídos a una de las encargadas de hacer los depósitos de dichos valores. Claro, cuarto para las diez más o menos. Lo que pasa es que yo trabajo aquí depositando a la mayoría de las personas. Igual ellos ya me conocen, pero cogieron y se bajaron de un carro a veo sin plata. Me cogieron y me apuntalaron y se llevaron la maleta. Ellos ya saben que uno trabaja en esto. Uno trabaja aquí, no tengo un año trabajando, yo tengo como cinco años trabajando en esto. Que este hecho no es novedad indica la víctima. Aquí adentro sí, sí, aquí no hay resguardo. Aquí no hay resguardo. Desde que se fueron los bancos que trabajaban aquí, empezaron los robos. Quienes laboran en este espacio no se explican cómo pasó. ¿Cómo lo dejan entrar sin placa? Lo dejan entrar sin placa y les dan chance a que salgan de una. Cuando uno quiere verse salir, no dejan salir tan fácil. A José, uno de los perjudicados, no le queda más que resignarse a que el dinero del trabajo de todo un día se ha esfumado. Sí, la venta vivía. Me mandé como 915 dólares y la encargué y volteé. No sé hablar de qué era la señora. Se espera que con el transcurso de las horas las cámaras de vigilancia ayuden a identificar quiénes habrían sido los responsables de este hecho delictivo. Por eso que queremos ver las cámaras, porque no sé qué mismo pasó. Informó Mari Carmen Falconí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!